Hola, ¿cómo están? Soy Igor. Hoy es sábado vamos a cocinar. Ayer fue viernes, nos dimos... Le pedí al patrón el día y me lo di por ser 25. Pero bien, hoy vamos a hacer algo que muchos, muchos necesitan al día siguiente de estas fechas. Vamos a hacer una birria picosa, con caldito, taqueada, para levantar al muerto con el que amanecemos cada vez que nos enfiezamos. Bien, vamos a hacer... Para la birria vamos a ocupar estos ingredientes. Y es muy sencillo, hay que cocer la carne. Yo en este caso le voy a poner pecho y chambarete. Pero le pueden poner, aquí está más o menos, miren, aquí está el pecho. Y es el chambarete. Hay que dejarlo con grasita para que amarre. Pero le pueden poner también otras cosas, espinazo, hueso, tuétano, costilla, lo que ustedes quieran, ¿no? Bien, vamos a meter la carne. Porque esto es lo que tarda un poquito más. Ya está el agua hirviendo. Y vamos a dejar caer toda la carnita directo. Con sal. Nada más. No hay que hacer más. Más que poner esto. Calmarse el ansia, miren. Ya se me hizo agua la boca. Ya se la saben, el efecto del gordito. Bien, vamos a hacer el adobo. Y para el adobo vamos a ocupar esto, ¿sale? Vamos primero, a que nada, a meter los chiles, que son chile guajillo y chile ancho, junto con el tomate y algunas otras cosas. Las vamos a poner aquí a hidratar en agua. Vamos a meter la cebolla y unas dos hojitas de laurel. Nada más. Lo demás, lo demás que está aquí, que es comino, mejorana, ajo, pimienta, laurel y demás, vamos a dejarlo para cuando licuemos esto y hagamos el adobo, ¿ok? Bien, vamos a ir adelantando con la salsa, vamos a tatemar o a freír, mejor dicho, unos chiles de árbol y unos chiles guajillo. Solamente un poquito con todo y semilla, los de árbol, para que pique un poquito nada más. Vamos a dejar que se doren y ya dorados vamos a licuarlos. Los ingredientes para la salsa son estos. Está muy sencilla, son los chiles, tomate, cebolla. Licuamos y vas a dar una picosa, espesita, bien sabrosa. Bien, miren, ya terminamos de sacar todos los chiles. Vamos a ponerlos en la procesadora junto con el aceite, tomate, cebolla, un poco de sal y pimienta. Y de aquí, nos vamos a licuar. Ya nada más, como queda la salsa. Queda un poquito oscurita por el color de los chiles, pero está matoncísima y súper sabrosa. Es bien picosa. Seguimos. Bien, miren, ya sacamos todas las verduras y los chiles que hidratamos. Vamos a hacer el adobo. Vamos a poner aquí en nuestra licuadora todos los ingredientes junto con las especias. Van para adentro. Y vamos a hacer un adobito sensacional. Ahorita van a ver. Bien, miren, ya está el adobo, ya está bien licuado. Huele fabuloso. Y vamos a colarlo. Así nos queda todo el chilito. Y lo que vamos a hacer ahorita es solamente abrir nuestra carne. Y este adobo lo vamos a ingresar directo al caldo. Vente para acá, Ler. Vamos a meterlo aquí. Vamos a agregar sal. Y esto lo vamos a dejar cocer todavía más o menos una hora, una hora y media más. La carne ya estuvo más o menos una hora. Entonces, en total van a ser más o menos como dos horas y media, quizás tres horas. ¿Ok? Miren, esto ya está. Aquí ya tenemos un poquito de complementos para hacer unos taquitos. Y vamos a servirlo de dos formas. La primera, vamos a hacer un taco muy al estilo de Tijuana. La tortilla la bañamos aquí en el caldito. Y vamos a meterla aquí al comal. Aquí tenemos un poco de carne. Y la otra, que es la clásica, la que todos más o menos conocemos. Vamos a hacernos un consomé. Aquí tenemos un poquito de carne. Este es chambarete. Este es pecho. Vamos a picarlo y volvemos. Bien, entonces agarramos un poquito de pecho. Vamos a ponerlo aquí al taquito y vamos a cerrar el taco. Vean cómo se ve así como que rojita la carne. Y vamos a dejarlo así doradito para que trabaje. Y por otro lado, vamos a armar con un poquito de chambarete y pecho. Metemos la carne. Es el clásico consomé. No tiene pierde. Tapamos. Nada más, el caldito huele bárbaro. Y aquí va para adentro el consomé. Cebolla. Cilantro. Unas gotas de limón. Un poquito de la salsa de chile de árbol. Ok. Vamos a agarrar una cuchara. Y vamos a ver qué tal quedó, hermano. Ahorita les digo, se me hace que está caliente, pero tenemos que probarlo. Falta la chévere y nos vamos. Aprovecho. Toma dos. Vamos a probar nuestro taquito. Va para afuera. Igual vamos a aplicarle la misma fórmula. Cebollita. Cilantro. Limón. La salsita que está mortal y buenísima. Y en esta ocasión, vamos a hacerlo, miren. Vamos a agarrar nuestra taza de Mr. Ramírez. Y al mero estilo local, vamos a chopear el taquito. Vamos a ir. Ahora sí. A ver con. Bye.